¡Muy buenas chicos y chicas! Estamos aquí otro día más en otro vídeo de Minifútbol Yo soy Minikaiser Gallo y os traigo un reto personal, ¿vale? Aquí os dejo el puesto en el que quedé la semana pasada, ¿de acuerdo? En el puesto 60 ¿Eres el Minikaiser Gallo? Si estás subiendo vídeos de Minifútbol y eres un poco malo Es que no hay puesto 60 Sí, tío, es cierto No tenía muchas ganas de jugar, la verdad Pero bueno La cosa que... Quiero promocionar a Liga de General, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es subir tres vídeos, ¿vale? Hoy miércoles Que debería haber subido ayer ¿Vale? El martes Pero bueno, subiré miércoles El jueves no El viernes subiré otro a mediodía Y el domingo subiré otro Para que veáis cómo ha ido la progresión de la liga, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo sube la gente El tiempo que le dedica O cuántos partidos he tenido que jugar Simplemente para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Esta es la primera foto que yo saqué, ¿de acuerdo? De la primera noche, ¿vale? La primera noche ya me hice Un millón ochocientas mil monedas Pero es que el segundo La seguía haciendo igual que yo Y decía, esto no puede ser ¿Cómo la gente le mete tanta caña desde el principio? Vale, pero esta no se queda aquí, ¿de acuerdo? Esta es la foto de ayer por la noche El señor allegro No apareció en la primera lista Y dos días después estaba primero Con diez millones novecientas mil monedas Y es como Tío, ¿cómo lo has hecho? ¿Estás metido un velocitrín o qué? Pero bueno, la cosa es esa Voy a iros contando un poquito cómo funciona Y nada, os dejo con el vídeo ¡Adiós! Vale, chicos Ya estamos aquí dentro ¿De acuerdo? Aquí está el señor Azulay Un saludito para la gente Muy bien, Azulay Si está muy guapo Tío, siga así Vale, vamos a echar unos partiditos ¿De acuerdo? Vamos a posición cuatro A ver si conseguimos escalar un poquito Porque parece que no Pero nos están pisando los tangones otra vez Bueno, tres de ellos me han pasado por crecer Pero bueno Vamos a ver El señor gato lo que le ocurre Alineación Llevo la alineación de siempre Mentira, he cambiado a Pavel Tengo aquí en el lateral derecho Y a Azulay Que está jugando de segundo delantero Y vamos a ver Qué nos depara este partidito Por la media no creo que tengamos mucho problema Pero bueno Me estoy encontrando equipos Que con medias mucho más altas Me dan mucho menos problemas Que los de medias bajas ¿Vale? Venga, esperamos Ahí ya está El primer gol que se viene ¡Ok! Vale, primer golito para adentro Señor Lannister Que no falla nunca Todos los vídeos tiene que marcar alguno Vamos a ver Señor Lion Para Donnell Triangulaciones rápidas Estoy practicando las paredes A ver si hay paredes que salgan aquí Vaya cantadita me has hecho No pasa nada Vamos señor Donnell Si no sabíamos Si era Power Era Cristiano Ronaldo En la vida real No me gusta mucho Esta equipación Así No se diferencia mucho Pero bueno Ahí va el siguiente gol Ya van dos El señor Azulay Ahí Dale un beso A los suscriptores Sí señor Ese bailecito ahí Vale No sé si jugar Un par de partidos Yo creo que un par de partidos Para que el vídeo No se haga muy largo Tampoco chicos No quiero aburriros Y nada Aquí está el señor Pavel La verdad Me da la impresión Como que corre un poco Más que Mambú Pero como que se Cansa mucho más rápido ¿Sabes? Ey Teddy ¿Qué pasa tío? No te caigas al suelo Vale Ismirof Ismirof Siempre lo digo En todos los vídeos Probarlo El mejor Uff Estoy de ahí ¿Qué pasa ahí tío? Se ha vestido de De delantero Al suelo tío No te levantes Por favor Gracias Yo A ver Como os comento La cosilla está En que Verdaderamente Veo que tienes que Tirarle muchísimas horas Al menos En esta liga ¿Vale? Llevo tres veces O sea Tres semanas En la misma liga Y ahora que intento promocionar Es como que Siguen metiéndole Muchísima caña Pensaba que igual Si la dejamos Un poquito de tiempo Como que bajaba el nivel Para intentar subir No había que conseguir Tantas monedas Pero nada Eso no me ha funcionado La verdad Y nada Ya te digo Tengo que Dedicarle Diariamente Entre Uno Diez Veinte partidos Al día No sé Una locura Demasiado tiempo Jugando al videojuego Pero bueno Y que a lo que quiera Algo le cuesta El señor Grube se lleva Una tarjetita Le empieza a doler La cabeza Pero bueno Se le pasará rápido Señor de Lion Alvarez Que el pobrecito Lo tengo aquí Como por esta banda Nunca ataco Me da la sensación Como que lo tengo Pero que no juega ¿Vale? Esta técnica Del señor Bebe Patadón arriba Esperamos a que La caiga la defensa Y Metemos golito Es una técnica Que no utilizo mucho La verdad Me gusta el fútbol De toque Pero bueno A veces Es necesario Hacerlo Tengo un par De adquisiciones Nuevas chicos De cartas negras Que gané En unos torneos Que es el de Mamba King Y el de Van der Beek Creo que se llama Y estaba Pensando En traerlas al canal De una forma distinta Pero bueno Estoy en ello Estoy pensándolo No sé como hacerlo Pero casi seguro Que las traeré Para que echéis un ojo ¿Vale? Hace tiempo Que no me tocan En los torneos Buenas cartas Por así decirlo Al suelo Al suelo otra vez Que pasa aquí Y nada Espero que Vosotros tengáis Mejor suerte que yo La verdad Porque ya os digo En los torneos Me están saliendo Unos loot Bastante Bastante malos No me valen la pena Ni Tirar 300 gemas En los segundos intentos Porque es que Verdaderamente Lo que está saliendo Y nada Vale Primer partidito Que hemos ganado fácil Un 3-1 Una media Parecida a la nuestra Un buen sobre Y le daría revancha ¿Vale? Porque sé que es un Esto que vamos a ganar fácil Pero bueno Madre mía 12 millones Que se nos ha ido ya Líos Vamos a darle otro partidito rápido A ver que nos aparece ahora Lois Una media Parecida a la nuestra También Así que tampoco Debe haber problema Para ganar Y a ver si En los próximos vídeos Me aparece alguna Una media De las tochas De 800 850 Llegado a estar jugando Estos días Pero yo te digo Tenían esa media Pero mis sensaciones Serían siendo la misma O sea No Vaya Buen pase De neve De ahí Que el banquillo No está jugando Tío La impresión Que me daba Era Que vale Si Ponía que tenía Mucha media Pero tampoco Se le notaba Mucho En el juego Luego Vamos a ver Ok Buen palo Ahí Empezar El partido Está bien El suelo Rula Vemos que tienen Un parque Ahí delante Lo tengo Para subir Vale No sé Si trae algún vídeo Para que veáis La potencia Que tiene ese tío Con el tiro Es el único Que sabe Medir unos Obús De madeira Como Pinocho Y Vamos a ver Lo que pasa Para mí Tengo también Pensado Hacer otro vídeo Vale De lo que son Todas las cartas Negras Que tengo Vale Para enseñar Para enseñar Las medias Que tienen Por si estéis Interesados Y la verdad Es que me faltan Unas cuantas Porque la intención Sería intentar Crear un equipo Completo Vale De cartas Negras Vale Pero me faltan Defensas Tengo un Aunque metamos Del delantero Me sobra uno Solo tengo Un centrocampista Solo tengo Un defensa El otro día En la oferta Que salió Que salía Waka Waka Y Enderson Estuvo a punto De cogerlo Digo Bueno Así Pues tengo Dos huecos Vale Pero Estuve pensando Demasiado Y al final Nada No 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 me atreví A coger Ninguna La de Paul También era interesante Dos cartas De Paul Y unas gemitas Pero nada Tampoco me atreví A cogerlas Estoy esperando A ver si sale Alguna carta Nueva Sobre todo La de Faraón Porque ya te digo Es que mano También me gusta Pero tiene Tengo el dilema Ese Y es que También juega De delantero Y a mi Me mara poner Cada jugador En su posición No Ostras Que cagada Bueno Te di Minuto 62 Vemos que Es que no es rival Es que no es rival Me da pena Pero bueno No pasa nada El señor Prieto Es un jugador Que probé Que ojalá me hubiesen Tocado más cartas Porque me parece Una carta espectacular Y no hay forma De que me toquen cartas De ese jugador Tío No sé Que hacer Ya Miniclip Por favor Mándame Unas ofertas Del señor Prieto O algo Tío Vamos Teddy Vemos a Lannister Se cuela Pero Se cuela Mamma mia Esto va a ser gol Uuuu Señor Pérez Nos mete un chicharrito Minuto 83 No creo que Tengamos problemas Para ganar Esperemos Ojo 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 Pita en falta Parecía que El árbitro Se estaba portando Bastante bien Pero nada No hay un partido Que no pite en falta Una amarillita Para el señor Stoyer Que cubrí bien Estamos Minuto 89 Y Ojo Que salió Al suelo Final un poco agónico Pero bueno Hemos conseguido Hacernos con la victoria Que era lo importante Un partido un poquito Ajustado para la media Que tiene O sea Yo creo que ha sido Más fallo Mía Que Diferencia de la máquina Y nada chicos Pues esto ha sido el vídeo Vale Espero que os guste Y nada Os iré trayendo Un par de vídeos más Para ver como ha terminado Esto De acuerdo Un abrazo a todos Y gracias por venir Adiós